¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien. Bienvenidos de nuevo al Cuento del Canal. ¡Feliz 2021! Esperemos que este año venga mucho mejor que el 2020 y que sean bendecidos en gran manera. Esta nueva serie que vamos a comenzar a continuación se llama Los Tutos de Jan. Básicamente son tutoriales de batería. Vamos a estar revisando algunas canciones y vamos a tratar de explicar desde el punto de vista interpretativo y desde el punto de vista de los papeles o las partituras cómo podemos nosotros tocar ciertas canciones. Vamos a arrancar con una canción que básicamente es un himno dentro de las iglesias cristianas y es la canción de Osana pero en la versión de Marco Berriento de él en vivo en el Auditorio Nacional del 2003. Es la versión más popular y en lo personal la versión que más me gusta. Ahora bien, para ubicarnos ya de lleno en lo que es la canción de Osana tenemos que estar conscientes de que es una canción muy dinámica. Segundo, es lo que consideramos nosotros los cristianos como una canción de alabanza. Tercero, es una canción que su group se basa en octavos o corcheas y dieciséisavos o semicorcheas. ¿Por qué? Porque lo que va planteando ese group de entrada es una figura que va haciendo un taca, 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 es decir, un yenda, dos yenda, tres yenda, cuatro yenda, un dieciséisavo. La canción de Osana, su estructura es muy sencilla, es simplemente el intro, lo que es la estrofa, precoro, coro. Es realmente muy sencilla y no nos va a dar mayor dolor de cabeza. Teniendo claras las estructuras o los patrones en cada estructura, la canción va a ser muy fácil de interpretar. Teniendo en cuenta que vamos a trabajar con dieciséisavos o semicorcheas y octavos o corcheas, lo que sigue a continuación es algo bastante clave que no podemos olvidar y es la velocidad de la canción. Esta canción es muy delicada porque realmente el correr o acelerarnos es algo que por lo natural se va a dar. Por ende, es muy importante que ustedes estudien estos patrones de dieciséisavos y octavos y en general todos sus rudimentos y ritmos con el metrónomo. Vamos a empezar por lo que es el intro de la canción o donde entra la batería de lleno. La batería va a entrar de lleno, vamos a abrir completamente nuestro ride y vamos a hacer figuras de octavos con el ride, es decir... Dos golpes por cada pulso de metrónomo en nuestro ride o en nuestro crash. Por lo general o utilizan el ride abierto así, crashándolo full o utilizan un crash. Lo que ustedes tengan para hacer eso es válido y con lo que se sientan más cómodos también. Yo en este caso hice el char basándome en el crash. Una vez que tenemos claro el patrón base de lo que es el intro y lo que es el coro en el ride o en el crash, lo que sigue es ubicar lo demás en nuestra batería. De nuevo, ahora lo voy a hacer con el crash. Vamos a hacerlo un poco más lento. Ok, una de las cosas interesantes con esta groove es que el bombo no va a estar seguido. Por lo general en la conversación, como les suelo yo decir, que lleva bombo y tarola, el bombo va en el 1 y en el 3 y la tarola va respondiendo en el 2 y en el 4. Por lo general es así. Pero en este caso el bombo va a estar solamente en el 1, es decir. En lo que es la estrofa y en lo que es el intro va a estar así, va a haber ese espacio. Ahora, todo el groove o lo que es la estructura del intro. Una vez que ya revisamos lo que es el intro y tenemos claro esta estructura como deberíamos de tocarla, vamos a pasar a lo que es la estrofa. La estrofa cambia un poco. En vez de hacer octavos como lo veníamos haciendo, vamos a empezar a hacer... Esa es la base de lo que es el groove de la estrofa. Vamos a hacerlo más lento. Este es el groove para cada una de las estrofas, ¿ok? Vamos a hacerlo de nuevo a la velocidad habitual que es 146 bpm. Lo que es el precoro básicamente va a ser exactamente lo mismo a diferencia de que vamos a cambiar este... Lo que estamos haciendo en el cuarto pulso del metrónomo y lo vamos a poner igual a lo que estamos haciendo en el segundo pulso del metrónomo. Algo que va a variar aquí también es que la primera parte del precoro o los primeros compases de ese precoro vamos a hacer el hi-hat cerrado y vamos a ir abriéndolo poco a poco hasta que cuando llegue la parte del coro ya el hi-hat esté digamos que lo suficientemente abierto como para explotar con todo en la parte del coro. Entonces vamos a hacerlo igual a 146 bpm para que ustedes vean cómo va a estar esa parte de la canción en lo que es el precoro que también va a ser siempre igual a excepción del último precoro con el que nos vamos a ir de la canción. Hasta luego vamos a hacerlo lento. Ahora ya tenemos claro lo que vamos a hacer en el intro y en lo que es la primera estrofa y el precoro. Ahora vamos a pasar a lo que es el coro. Para lo que es el coro van a haber dos variantes acá. La primera va a estar en el hecho de que ahora sí vamos a meter una figura en el bombo en el beat número 3 en el cual estábamos dejando un silencio en lo que era el intro y en lo que era la estrofa. Y en esta ocasión en la primera parte del coro, en los primeros compases del coro vamos a utilizar el write y en la segunda parte vamos a utilizar el crash. Sin embargo yo a la hora de hacer el char simplemente puse todos en el crash. A esto se los dejo a criterio y sobre todo a los que ustedes tengan. Si nada más tienen un write, bueno abran ese write y crashenlo. Ahora si tienen un write y tienen un crash pues traten de jugar con esa dinámica. Sin embargo en el chat, vuelvo y les repito, yo todo lo escribí sobre la línea del crash. Vamos a hacer toda esa parte como se supone que tiene que ir. Para esto hay algo clave que no se los voy a escribir, pero quiero que lo tengan en la consideración. Por lo general K-Bank usa mucho notas fantasmas o golpes fantasmas. Por lo general él cuando va llevando este groove va haciendo ese No se los escribí porque no le vi caso, porque es muy a capricho. Entonces esto va a quedar a consideración de usted. Lo importante va a ser que su caja esté sólida en lo que es el pulso 2 y el pulso 4 al metrónomo. Bueno, de nuevo cuenta, pasamos a lo que es la salida de ese coro. Y vamos a salir con una figura que se va a apoyar de la siguiente manera. Vamos a hacer toda esa parte. De nuevo Para lo que es la segunda estrofa hay una variante que últimamente hacen mucho en vivo y es que K-Bank hace una especie de half time o ritmo a mitad también en 16 sábados. Vendría siendo más o menos como esto. En la canción original esto no existe y en otras versiones básicamente desde que entra la batería entra a 100. Ahora, esa parte yo la dejo a criterio y a gusto de ustedes como músicos o lo que la banda o la iglesia en ese momento pida. ¿Hasta y vamos bien? Espero que sí. Ya hicimos lo que es el intro de la canción hicimos lo que es el groove de las estrofas hicimos lo que es el groove del coro y ya hicimos lo que es básicamente el único obligado que tiene la batería que hacer en la canción. No voy a hacer los fills ¿Por qué? Porque cada baterista ni siquiera Kate Banks repite los mismos fills ni los mismos adornos. Entonces para eso yo les voy a dejar a ustedes su imaginación y su criterio para que ustedes puedan hacer los fills. Pueden hacer o pueden hacer o pueden hacer la forma en la que ustedes aborden los fills de esta canción va a ser completamente libre. El groove que vamos a hacer para lo que es el solo de guitarra básicamente viene siendo igual a lo que veníamos haciendo en el coro a diferencia que los dos golpes o las figuras que vamos a hacer en el bombo tanto en el 1 como en el 3 van a estar igual. Es decir ¡Gracias! ¿Se fijan cómo está igual? Lo único que cambió fue que el bombo en vez de hacer van a estar haciendo los dos Entonces esto lo vamos a volver a repetir saliendo de lo que es el groove de drum and bass. Después de esto va a haber un silencio que obviamente es piano y voz y luego entramos nosotros básicamente apoyándonos con lo que es la secuencia o el loop de batería en el fondo. Ya vimos la estructura básica de esta canción y ahora lo que vamos a tratar de abordar son los anexos que tiene esta canción principalmente lo que tiene que ver con lo que es el silencio que lleva lo que es el groove de drum and bass regresando de ese silencio y lo que es ya la salida de la canción. una de las partes que da dolor de cabeza a esta canción es la parte del drum and bass cuando regresa ese silencio ¿Por qué? Porque resulta y acontece que en esa parte no todos los bateristas que tocan con Marco Barrentos hacen exactamente lo mismo para eso entonces yo les voy a dejar a ustedes a criterio esa parte que ustedes la hagan como mejor la sientan sin embargo les puedo recomendar lo siguiente podríamos trabajar lo que es el paradiso sencillo para hacer esta parte obviamente jugando con la dinámica los golpes fantasmas la otra es repetir lo que vendría siendo el groove de la estrofa lo que yo voy a hacer a continuación es la forma en como yo lo hago que es basándome en el paradiso del sencillo creo que es la forma más ordenada de hacerlo o digamos que suene más interesante desde mi muy humilde opinión y vamos a empezar con lo que es el paradiso del sencillo pero para que la figura quede bien vamos a combinarlo con el single stroke roll también que es el roll de uno va a quedar más o menos de esta forma vamos a hacerlo lento primero ok ahora vamos a hacerlo un poco más rápido luego vamos a repetir lo que es en la parte de el precoro la misma estructura que usamos para el solo de guitarra es decir vamos a ver Y ahí lo que queda es irnos a lo que es el coro o el último coro del final. Para eso el último coro viene siendo exactamente igual a los coros anteriores. ¡Suscríbete al canal! Espero que esto les pueda servir realmente. Espero que estén muy bien, que Dios les bendiga grandemente. Y que recuerden hoy y siempre que el internet se hizo para divertirse y para compartir. Nos vemos pronto. ¡Bye!